Soy el son cubano, todos me bailan contentos Se divierten como hermanos, soy guajiro, monte adentro Si en el campo yo nací, y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron, el ritmo que hoy canto aquí Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos Querido amigo quisiera, que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte, te acompañe por doquiera Por mi parte yo quisiera, decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor, inerte en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto, que a mi mismo me da dolor La carta es para decirte, que si puedes algún día La carta es para decirte, que si puedes algún día Ven a hacerme compañía, tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme Ya nadie puede quererme, todo se muestra limpio De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verte Hoy yo le doy la razón, y veo que en mi soledad Esta llamada amistad, es tan solo una emoción Cuando uno está en condición, tiene amigos sagrada Pero si el destino cruel, hacia la mismo nos tira Veremos que todo es mentira y que no hay amigos fiel Yo soy el son cubano, todos me bailan contento ¡Suscríbete al canal! Si obedeciera al corazón, volviera contigo Si me quitará este rencor, volviera contigo Si se me olvidarán tantas cosas, de esas que en la vida No pueden olvidarse Si este paso por el mundo, no hubiera despertado En mi tantas verdades Si yo pudiera consentir, que mi amor se humillara ante ti Si tu orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti Si obedeciera al corazón, volviera contigo Volviera contigo, si me quitará este rencor, volviera contigo Si se me olvidarán tantas cosas, de esas que en la vida No pueden olvidarse, no pueden olvidarse Si este paso por el mundo, no hubiera despertado En mi tantas verdades, no hubiera contigo En mi tantas verdades Volviera contigo, no hubiera contigo Volviera contigo, no hubiera contigo Volviera contigo, no hubiera contigo Volviera contigo, no hubiera contigo